Hola amigos y amigas como se encuentran aquí nuevamente con una nueva receta hoy día vamos a preparar un delicioso pollo estilo peruano les aseguro que sale riquísimo vamos a la cocina esperando que se encuentren bien aquí tenemos como les dije una receta muy deliciosa aprovechamos y enviamos saludos a todos nuestros suscriptores gracias por el apoyo estamos listos para esta receta vamos a ver lo que necesitamos para esta receta vamos a necesitar piezas de pollo aquí tengo piernas con muslos o también puede ser un pollo entero aceite de oliva sal pimienta negra molida comino pasta de ají amarillo pasta de ají panca salsa soya dientes de ajo jugo de limón jugo de limón mostaza dillon y todas las ganas para nuestra preparación comencemos en un recipiente vamos a poner todos los ingredientes en un recipiente vamos a poner todos los ingredientes salsa soya jugo de limón pimienta negra comino ají amarillo el ají panca el ají panca mostaza dillon el ajo que está finamente picado aceite de oliva y con una cuchara vamos a mezclar con todos estos ingredientes en una bandeja vamos a colocar el pollo que está previamente lavado y secado para poderlo sazonar con lo que acabamos de mezclar vamos a poner la mezcla a todo el pollo el pollo tiene que quedar cubierto de toda esta mezcla le va a dar un sabor muy especial tienen que asegurarse que quede todo adobado que quede bien adobado todas las piezas ya que las piezas están adobadas vamos a poner papel aluminio para poderlo llevar a la refrigeradora pero aproximadamente se puede quedar dos horas o de un día para otro aquí está el pollo que he sacado de la refrigeradora lo dejé adobando de un día para otro antes de llevarlo al horno tenemos que quitarle el jugo que soltó tiene que estar aproximadamente sin jugo y el horno tiene que estar precalentado a 450 grados fahrenheit 230 grados centígrados vamos a poner el pollo a cocinar el pollo se cocinará aproximadamente 45 minutos han pasado 45 minutos y esto es el resultado un delicioso pollo al horno estilo peruano les aseguro que queda riquísimo y así pueden compartirlo con toda su familia pueden acompañarlo con arroz, ensalada o con las tradicionales papas a la huancaína este pollo lo servimos con salsa de cilantro que también esa receta lo tenemos en este canal les agradecemos que si les gustó esta receta nos regalen un me gusta y compartan nuestros vídeos con amigos y familiares y recuerden cocinen con mucho amor desde la cocina de cocinando de corazón a corazón con pili lili les agradecemos y les deseamos buen provecho que dios les bendiga y hasta un próximo vídeo y recuerden activen la campanita para las notificaciones así serán los primeros en recibir los vídeos que pongamos y la campanita para las notificaciones y y y y y y y